¡Ya no se la perdonen! ¡Ya no se la perdonen! ¡Se la están perdonando! En este encuentro, la intensidad no baja. Hasta los bebés salían volando. Porque la afición haría su papel y en la cancha, estos guerreros estarían dispuestos a todo para meterse a la fiesta grande de la Liga Regional de Querétaro. Un verdadero espectáculo, la gran semifinal de vuelta. La griega recibía en su casa, Guazul, los de la localía con ventaja de 4 contra 3 de los que querían profanar estos terrenos para colarse a la gran final. Pues amigos, regresamos acá a Querétaro, pero esta vez a la griega porque en aquel partido fueron los que se llevaron la victoria y están en las semifinales. En ese emocionante partido que todos ustedes pudieron ver a través de Renner TV. Y pues venimos al partido de vuelta, donde la griega se lleva la ventaja. Vamos a ver qué resulta de este gran encuentro. Está nublado, está mejor que la vez pasada para no asolearnos tan gacho. ¡Ánimo! ¡Fierro! Amigos, la bola de agua quería ser testigo de la pasión de los habitantes de la griega y justo aquí sería el punto de reunión para ir a la cancha de esta comunidad. Las banderas, las lonas y por supuesto las matracas estaban listas. El paso uniforme por parte de la hincha era firme y claro que todos querían hacer sentir a su equipo respaldado por su gente. El clima era fresco, pero eso no era argumento para no disfrutar de unas buenas frías mientras se esperaba la llegada de los jugadores. ¿Se andamos calentando? No se van a estar besando, güey. ¡En fe! En el terreno de juego se efectuaba otro partido. Mientras tanto iba llegando la gente que viene a gritarle a sus escuadras los de la visita con los uniformes preparados para sus elementos. Y por su parte, los locales querían resaltar la localía instalando sus lonas. No pasa nada. Venga, terminamos con estos de Agua Azul, la gita, si no vamos por ti. No te desesperes, ahí vamos. Saludos, la gita, se le agrega. La prensa también mostraba asistencia. ¡Claro que sí! Nuestros amigos de Llanero Sports, puestos y dispuestos para su transmisión en vivo. No importaba dónde te acomodes, ya sean los linderos del campo, por fuera de las canchas, en las azoteas o arriba de los vehículos. El tema aquí era que se viva la intensidad del juego a flor de piel. La vendimia estaba lista. Las porras no aguantaban más porque esto arrancara. Y nuestros guerreros se preparaban para poder entrar al terreno de juego. Pero en el caso de la griega, había una baja. Nada más y nada menos que el personaje de la portada de nuestro video anterior. El buen Michel, que sufrió una lesión en el partido de ida. Y ni modo, se perderían el juego. ¡Mirme! ¡Morrisela, el árbitro! Mientras tanto, muchos ya querían posar para nuestra cámara. Y claro que venimos hasta acá para consentirlos, ya sean chicos o grandes. Nuestro lente tendrá un espacio para ustedes. Se tenían que dar los calentamientos. Cada jugador quería estar en óptimas condiciones para dar todo de sí en el juego. Y mientras esto ocurría, obviamente, los más pequeños querían aprovechar para disfrutar del campo y hacer muestra de sus habilidades. Los jugadores eran llamados al centro de la cancha. El árbitro daba sus últimas indicaciones. Disfruten de un buen partido de fútbol y ayúdenlos afuera, por favor, Johnny. ¿Sí? ¿De acuerdo? Quien gane, que sepa ganar. Quien pierda, que sepa perder. ¿Sí? Esto es un deporte. Todos tomando posiciones y se daba arranque con el partido. Los primeros en tener una importante solos de la griega. El chando queriéndose escurrir. Mejor manda al centro. Pero el chaco no alcanzaba a rematar. Apenas pasaban unos segundos del arranque. Y teníamos esta que no lograba concretarse. Los de la casa venían por todo. Tiro de esquina para los del uniforme argentino. El del corte europeo intenta el cabezazo. Que bota el defensa. Apenas alcanza a bloquear. Y despejaba el peligro. Esto va arrancando. Y ya no la están haciendo cardíaca. Ya Carlos con la pelota desde media cancha. Se va a velocidad. Adelanta para Callo. Que da el chanclazo. La pelota no agarra dirección. Y sale del campo. Y en los linderos del área. Ya se puede ver el apoyo por parte de la porra de la griega. Los de Agua Azul generando una importante. Ronald mueve con Pérez. Que se acomoda y dispara. Y díganme quién es el señor del chaquetón café. Porque qué buenos reflejos cual ninja en batalla. Tiro de esquina de la visita. El balón al corazón del área. Que es desviado. Los jugadores reclaman una mano por parte del defensa. El portero. El portero. El portero. No hombre. Aquí está la mano del guante. Pero señores. Vamos a revisar la jugada. Y ah caray. Si fue mano por parte del jugador. Resulta engañoso para el árbitro. Ya que el portero estira el brazo en la misma dirección. Y pues ni modo. El juez no marcaba la pena máxima. El portero. El portero. Se va a cobrar un tiro libre por parte de los de Agua Azul. Pero llegaba otro que quería ser parte de esta historia. Este lomito que quiere cobrar el balón parado. Pero ni modo. Ya que abra la liga canina. Podrá inscribirse. Se hace la ejecución. Y no bueno. La mandaba a tumbar Nisperos. Nuevamente el ataque por sector izquierdo. Giancarlos manda al centro. El cabezazo para acomodar. Chango quiere rematar. Pero choca con el defensa. Y el guardameta se hacía del balón. Corner para los albiazules. La pelota que rechaza la defensa. La esférica le queda al derrayado. Para que pueda recentrar. Y el Chango de primera remata. Y de esta manera abría el marcador. Los de la barra de la casa. Se encendían con el primer gol del partido. Pero no pasaría mucho tiempo cuando los de Agua Azul ejecutaban un tiro de esquina. Balón al segundo poste. Que Luis Fernando González la clava así con la cabeza. Señores, esta visita quería también meterse en el juego. Y su porra con euforia celebraba. Y por supuesto, ellos también traían a un lobito. El cual se infiltraba también en el campo para lucirse. Saque de mano para los locales. Cayo defendiendo bien el balón. El defensa cae. Filtra la pelota. Chaco la va a hacer. Pero le botó la pelota. Y se iba de largo. No puede ser. Era una clarísima. Y le traiciona el terreno. Bueno, esta falta Trujillo cerca del área. Oportunidad para los de Agua Azul. González es quien va a cobrar. El tiro que pega en la barrera. Tobar para filtrar. Que el arquero rechaza. Otra vez el 10 en el remate. Neto la escupe. Le queda a Trujillo. Que no puede ser. No disparó. Y al final la defensa espantaba el peligro. Los de Azul. Querían como fuera acercarse al marcador global. Emiliano moviendo. Intenta el zurdazo. Pero Ernesto con los puños. Desvía la esférica. Iba para adentro. Pero aquí el guardián se hace presente. Corner para los de la visita. Que quieren replicar el gol. Pero el cabezazo de González. Es rechazado por la defensa. Saca la pelota. Y viene el contraataque. Parece que va a controlar la defensa. Pero Giancarlo impone autoridad. Manda el centro. Pero la saga defensiva. Atenta para mandarla lejos. Pelota que van a pelear en los terrenos de los foráneos. Y a caray. Ahí les encargo a los aficionados. Que prácticamente me los taclean. Después vendría este empujón al chango. Que el árbitro la marca. Y nuevamente vendrían los reclamos. El agujón. Pero mándame la primera. No, pero me matas. La mía y ahí por qué me cojo. El corro. El corro. El que coge. No. Es corro el que me... El que me... El que viene con la puja. El ese que viene con la puja. Allá le pegan a... No, corro. No, corro. Ah, pues es falta. Ya entraba el aguador Ruiz Martínez. Ayudar al lesionado. Pero la fiesta no paraba en las orillas del campo. Nomás vemos pasar al morro de la bengala. Para contagiar de emoción a los espectadores. Se va a cobrar el balón parado. El trayazo directo que el portero rechaza. Martín cabecea. Y Giancarlo aprovecha el espacio. Para meter tremendo balazo. La afición al vía azul. Grita al ver a su equipo arriba. Dos a uno en el marcador. Seis a cuatro en el global. Luego Martín tenía la pelota. Y Trujillo soltaba este guadañazo. A lo que el árbitro no lo pensaba dos veces. Y amonesta al de agua azul. Me vas a molestar y lo toqué. Ni lo toqué. ¿Por qué amarilla? ¿Por qué amarilla? Es la primera falta que hago. Pero señores. Déjenme revisarla. Ya caray. ¿Cómo que no lo tocó? Claro que hay un contacto. Aunque no sé si sea precisamente para que se llevara una tarjeta. Pon en los comentarios. ¿Era para cartón amarillo o no? Tiene un cambio de juego por parte de los de la casa. Martín va por la esférica línea de fondo. Dos vienen a presionar. El 37 busca. El 37 intenta rematar. Pero solo cruza el ancho de la portería. Gran jugada individual que se estaba rifando el de la griega. Ahora son los del uniforme totalmente azul. En el ataque mandan el centro. El portero la escupe. La defensa con el despeje. Pero recupera Trujillo que intenta de media. Pero nuevamente en la saga defensiva. Haciendo bien su chamba. Para la segunda mitad se iba a cobrar un tiro de esquina. Y en el baile del área se empezaban a calentar las cosas. Se hace la ejecución. Y la defensa saca la pelota. Y no pasaba mayores. Después el zurdo se iba a línea de fondo. Mueve con Martín. Que a caray el cargón lo deja en la gente. Y ahí les encargo al bebé. Que no tiene nada que ver en el partido. Porfa revísenle la mollera. Porque si estuvo sabroso el golpe. Tiro de esquina para los del uniforme argentino. El portero sale bien. Pero le cometen esta falta. Se queda dolido. Y le sacan el cartón amarillo al Chaco. Pelota que el 37 busca para meterse al área. Rangel quiere pararla. Y en el centro. Ya caray. Una mano clara. Pero el árbitro no la marca. Viendo desde la perspectiva del silbante. No alcanza a apreciar si efectivamente hay mano. Y como buen juez no puede especular. Y por eso no se hace válida la sanción. Las cosas se empezaban a poner más densas en la cancha. Y llegaban las revanchas. Pero el árbitro no iba a permitir que se juegue sucio. E impone su autoridad. Y si señores. No me le van a venir a hablar fuerte. Y saca otro cartón amarillo. Balón que roba bien Álvaro. Le adelanta perfecto para Giancarlo. Que intenta vencer al guardameta. Pero el tiro no iba con suficiente dirección. Y la manda por un costado. Después. Esta llegada que el silbante marca. Todos a reclamar. Y el jugador de la griega. Se lleva su segunda tarjeta amarilla. Por lo que el Chaco. Tendría que abandonar el partido. La raza ya nos tapaba un poco la vista. Pero el 33 de los albiazules. Se iba con la pelota. Y manda este centro precioso. Para Giancarlo que cabecea. El portero no logra sacarla a tiempo. Y así ponían el tercero de su escuadra. 7 a 4 el marcador global. No me inviten a estas verbenas. Porque me pongo loco. Como la afición de la griega. Pero no por eso quiere decir que los de Agua Azul bajarían la guardia. Palón para el 19 que trata de disparar. Pero la manda directo a las manos del guardameta. Pero parecía que a estos de Agua Azul les activaron el chip del ataque. Porque nomás no paraban de tratar de invadir el arco local. Pero por más que lo intentaban. No pasaban de este arquero que era una muralla en la portería. Y así terminaba el partido. Señores, los del uniforme de la selección argentina. Se llevaban el juego con un marcador de 3 a 1. El global 7 a 4. Dejando fuera a los de Agua Azul. Y por supuesto que la fiesta se hacía grande en el campo de la comunidad de la griega. Porque sobran razones para bailar. Para gritar y celebrar el pase. A la gran final de la Liga de Fútbol Regional de Querétaro. ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final!